Está usted hoy día pasándolo mal con estos síntomas asociados a la alergia o productos de la alergia. Vamos a conversar hoy día con Benjamín Rodríguez, quien nos trae dos interesantes productos justamente para poder combatir los efectos, los síntomas desagrables de la alergia. ¿No es cierto Benjamín? Así es. Benjamín, ¿qué productos son los que hoy día tú nos traes al programa y que podrían ayudarnos bastante a combatir esto? Mire, te elegimos dos productos. El primero es similibus, que es para alergia de todo tipo. Es decir, puede ser contacto, inhalación, ingesta. Eso sí es importante tener presente que es para alergias de tipo leve o moderada. En el caso de que un tema más crítico ya se debe asistir y seguir el procedimiento regular. Para esas alergias que a veces nos tocan, por ejemplo, cuando nos pica un insecto, se nos irrita la mano y todo. Intermeditis de contacto de repente. No sé si se producen, las mujeres que usan aros o hoy, a repente, metales que producen alergia. Eso lo podríamos entonces combatir, aliviar los síntomas con el similibus. Así es. Y sobre todo ahora, en esta época, el polen de las plantas, el pelo de los perros, de los animales. La caspa animal también. También, sí. Todo eso. ¿Por qué? Porque similibus tiene, en vez de ser antihistamínico, lo que permite es bioregular nuestro organismo a partir del uso de estamina en microdosis muy pequeña. Correcto. Entonces, hace que nuestro organismo se equilibre y llegue, en el fondo, bien preparado para cuando interactúe con algún alérgeno. Ya. Es decir, prepara a tu organismo para cuando tú te enfrentes a ese alérgeno, a esa sustancia, no sé si esto, que te produce clásicamente el cuadro. Claro. Prepara, pero también ayuda a tratar. O sea, se puede usar de manera preventiva cuando uno, por ejemplo, sabe que va a estar expuesto a ese tipo de situaciones. Pero también se puede usar para aliviar los síntomas. Perfecto. ¿Y cómo Benjamín se consume? ¿Cómo lo puede tomar? Mire, similibus son 15 gotitas cada 8 horas. Ya esa es la dosis normal, pero además hay una dosis que se puede usar para el caso cuando la alérgena ya es muy fuerte o se estuvo expuesto a un alérgeno durante mucho tiempo y se produce la alergia de todas formas, que son 15 gotitas más de apoyo a ese tratamiento. Correcto. ¿Cuánto tiempo se puede consumir un producto así? Estos productos, que es uno de los beneficios que tienen al no generar contraindicaciones ni efectos negativos para el cuerpo, se puede tomar, por ejemplo, durante toda la temporada de primavera, verano, para las personas que sufren rinitis alérgica y así prevenir esta exposición y estos malos ratos que nos genera a todos la alérgica. Correcto. Es un producto de venta libre, no es un producto que tenga receta, como tú decías, es un producto natural, por lo tanto no hay contraindicaciones. Exacto. ¿Y qué pasa ahora con Rhinoplex, que también lo tienes acá en la presentación? Rhinoplex es otro producto que nosotros tenemos como descongestionante. Correcto. Uno de sus principales componentes es la Allium Cepa y la Allium Cepa es normalmente conocida como la cebolla. Ya que a todos nos ha ocurrido que picando cebolla en la cocina empieza... Sí, lloras con la cebolla. Sí, también nos descongestiona de cierta forma. Sí. Y este medicamento es un descongestionante que sirve para la rinitis alérgica, pero también sirve, por ejemplo, para la gripe y el resfrío. Pero en este caso ya más primavera lo vamos a aplicar para combatir esta rinitis alérgica. ¿Cómo se toma, o primero en qué presentación viene y cómo es el consumo? ¿También lo tienes que consumir solamente por un periodo? ¿Lo puedes consumir por más? Cuéntanos un poquito, Benjamín, de las facilidades. Este producto es... Bueno, primero, volver a similibus, es de los 12 años en adelante. ¿Similibus 12 años en adelante? Sí, principalmente porque las gotas son hidroalcohólicas. Ya. Entonces, por eso, por indicación, deben ser para mayores de 12 años. Mientras que rinoplex, de 0 a 6 años, debe ser usado bajo indicación médica. De 6 a 12 años es un comprimido cada 12 horas, es decir, dos veces al día. Y mayores de 12 años, tres veces al día se puede consumir. Correcto. Y además tiene también este beneficio de que al ser un medicamento bioregulador, se puede utilizar como dosis de SOS en el momento que la alergia es muy intensa, sobre todo cuando están muy congestionados, como apoyo. Ahora, tú señalabas que para rinoplex, antes de los 6 años, entonces, con indicación médica. Así es. De 6 años en adelante, 2 al día y después de 12 en adelante, 3 al día. Exactamente. Ahora, estos productos hoy día están disponibles ¿dónde? ¿Dónde las personas pueden llegar al rinoplex o al CIMILUS? Bueno, estos productos los pueden encontrar en farmacias NOB. También están disponibles en Salco Verán y en Farmazon. Correcto. Que es una farmacia web. Correcto. Si tengo dudas o preguntas, ¿dónde puedo ir? ¿Directo a esta farmacia? ¿A través de ustedes? ¿En la web de SNOP? Se pueden hacer las consultas a través de las farmacias, pero lo que nosotros recomendamos, y para que tengan el contacto directo con nosotros, es a través de nuestras redes sociales. Correcto. Ya a través de Facebook o Instagram, nuestra página es NOB, Cámbiate a lo Natural. Nos envían mensajes por ahí y ahí nosotros siempre estamos contestando. Yo también ahí estoy súper presente, activo con mis productos y cada uno va resolviendo todas las dudas que se van generando, que siempre nos van llegando. Por ejemplo, si son compatibles con la hipertensión, con la diabetes. Entonces, siempre van surgiendo esas pequeñas dudas y nosotros ayudamos a responder. Van ayudando la respuesta. Exactamente. Muy bien. Dos productos entonces que nos trajo hoy día Benjamín Rodríguez a nuestro programa para ayudar en estos tiempos de alergia. Muchas gracias Benjamín por estar hoy día con nosotros en el programa. A usted por la invitación. Y nosotros seguimos avanzando. Más doctora en casa después de la pausa. Más doctora en casa.